¡Oyela, rumba, óyela! ¡Oyela, la rumba, óyela! Una rumba en la bodega Lucho Macedo formó Revolucionó a los pollos de Caliba Virreinal El cantante es un muchacho Que le llaman Vive Bien En la tumba Coco Lago Bonarib en el timbal Una rumba en la bodega Lucho Macedo formó Pero vino el policía Y la radio la paró ¡Oyela, rumba, óyela! Miren que la rumba es buena ¡No paren la rumba, por Dios! ¡Ay, no me paren la rumba! ¡No paren la rumba, por Dios! Que la tumba ya me llama ¡No paren la rumba, por Dios! Y a gozar con mi piel olor ¡No paren la rumba, por Dios! ¡No paren la rumba, por Dios! ¡Man paren la rumba, por Dios! Música No paré la rumba, no paré la rumba por Dios, ay que si no yo me muero, no paré la rumba por Dios, por su madre no la pare, no paré la rumba por Dios, ay por Dios que ya me voy.